Música 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 El estudio, batería y todo, que los dejo a los bolitas al que no Lloró, la foto, el hijo de puta que el pan trozo Paso, paso, ya lo quiero, pero no voy a poner El estudio, son batería y todo, que los dejo a los bolitas al que no Que los dejo a los bolitas al que no El estudio, son batería y todo, que los dejo a los bolitas al que no Los dejo, paz y todo, que los dejo a los bolitas al que no loco a manda, han dicho gente con mis flonchiles que están, les dicen salta, tome los mascar, como yo por la bebida casi llanta, tome la cara de ese bebé una vez más tarde, como bandera, pero así es como ah, muchos menos creen que yo soy la jodienda, aunque a muchos les sabía mierda, quieren que sea igual que ellos y pretenda, que ahora debatido que sea igual a mi prenda, ese número uno cae a un muro, me estoy diciendo, si lo caerá partiendo, yo no me toqué como alguno, pero estoy más lejos de ustedes que me están sin que uno, pegadito a la cara de los muro, porque esa noche no sepa muy duro, nunca me sepa que voy a entender, yo tengo a uno, y fluyo, lo fluyo, muy pesado, la vecina de bueno, gracias, muchas gracias a todos los que estupen a mí m Started con los dos y significa iluminados 2004冠 haciendo violences. El sol es muy claro, el sol te vuelve por tan caro Tu paro, su piensa que un patabarón Te repito, te verás cuando quieras Soy el peor, ya no pide bien Que no vayas, pero no quiero Otra cosa es que tú querés que no hablas Ellos se dan, ven así con las cosas Me llamaba la mañosa, pegajosa Y súper maliciosa Que en la copa, en la noche No llenas de sal, pero en la caja Que se regoza, pero en el mundo No llenas de sal, pero en la noche No llenas de sal, pero en la noche Me llamaba el cocinio, pero no se me parece Que puede estar aquí los malinos Estas el chico de la última La parte donde me presionaste Yo quiero ir justo y aparte Dímelo, Rami Dímelo, Rami Yo quiero ir justo y aparte Mírame para adelante Dímelo, yo quiero ir justo y aparte Mírame para adelante Dímelo, yo quiero ir justo y aparte Mírame para adelante Mírame para adelante Kaya Mírame para adelante ¡Cártelo! ¡Cártelo! ¡Cártelo, cártelo! Dime, dime, dime. Dime, 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 dime. Dime, 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 dime. Dime, dime, dime. 4 6 3 4 3 4 4 4 5 6 7 7 8 te sienta el pongo, que estás p 못 grabando porque yo no tengo vestido sin ningunadad tira mi amiga en el infierto no estoy diciendo nada de tugesto con losimpressiones que te va no te pasa que m Barbara, yo me llamo tu gracias por mi mamá yo no tengo vestido sin ninguna mía y yo no tengo Nietzsche por mi y yo no tengo que explicarle a nadie por qué 그래서 San Gabriel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!